hola muy buenas que tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí en overwatch otra vez gente vale esta vez voy a hacer la hablada vamos a madre mía no sé si me voy a arrepentir gente pero vamos a darle a hacer una partida esta la voy a comentar venemos a ver espero no decir muchos tacos porque cuando esto pasa cuando te van mal un poquito las cosas te sale ahí aunque no quieras te sale ahí el demonio que hay quien que dice pero bueno vamos a ver qué tal la partida a ver voy a ir combinando partidas comentando y sin comentar y también partidas que haré con la cámara me veréis en persona como juego aunque creo que al ser un shooter en primera persona creo que para que estén más centrados creo que haré un poco con cámara pero si alguna vez me apetece pues lo haremos así pero bueno gente no pasa nada vamos a hacer una partida rápida pero mientras buscamos partidas rápidas quiero enseñaros una cosa en perfil personal logros que me estoy acostumbrado aquí no estadísticas perdón en todos los modos pero como se sabía a ver gente soy desafíos no soy bronce 3 llevo dos meses escasos y para ser un he vuelto a subir bueno he vuelto a subir si vuelto a subir se me hice lo de las competitivas que de bronce 1 subía bronce 2 volvió a bajar a bronce 1 vuelto a subir a bronce 2 y ahora estoy en bronce 3 gente no sé cómo mirarlo no sé en estos momentos cómo hacerlo si me lo podéis decir también en los comentarios porque es que en no no sé no sé no me sale ahora pero bueno vamos a esperar a que empiece la partida y cuando empiece la partida gente regresamos ok gente estamos en ilios a ver que que eligen los personas bueno la gente también porque no sé si coger a kiriko o a ramatra no voy a coger a ramatra por el espacio de hecho ramatra bueno tengo la skin de poseidon gente me compré el pasee me voy a elegir a ramatra bueno ya sabéis que que uno de de soy bastante de tanques y de curar de aquí también pero creo que por el tipo que es voy a coger a ramatra a ver qué tal me gusta muchísimo este personaje y creo bueno creo no lo habéis comentado que los que también jugáis valoran que tiene mucho de reina de valoran y y si que me dio la sensación por los colores y por sí por lo que tira ella a ver sus colores son lilas bueno a ver vamos a ver vale baja vale vale venga aquí no porque no viene nadie de mi equipo porque no viene nadie de mi equipo aquí conmigo eso es lo primero que ha pasado con mi equipo porque estoy yo sola hombre cuando empezamos así no vamos bien vale allá voy yo allá a distancia voy yo vale ahora sí no ahora sí que están todos no sé yo mucho eh vale 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 no no he querido he tenido un fallo gente he querido que se pusiera y no no bueno no pasa nada me he quedado ahí no me tenía que haber quedado bueno aquí parece ser que no estamos muy bien en equipo sinceramente porque mira todo esto gente esto no puede ser así vale voy a subir por detrás me cachis la traza esto me pone nerviosa me pone muy nerviosa vale vale ay 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 que no lo había visto este no lo había visto no lo había visto ven aquí ven bueno por lo menos ah pero no lo hemos matado a nosotros lo ha matado el otro bueno no pero por lo menos mi compañero ha venido ha venido de normal venga va eso está muy bien empezamos es que 76% de esto no puede ser no 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 tenemos mira mira en la torreta de este eh no tenerlo claro gente tenerlo claro a ver si le doy con este no es que mi equipo no está mi equipo está súper atrás no no vamos a lograrlo ni aun ni aun que queramos es que no podemos veis es que no es que no bueno gente hemos empezado pero fatal es que bueno vamos a ver gente vamos es la primera ronda vamos a ganar la segunda que no tiene por qué empezar ganando vamos a cambiarla ah bueno no pasa nada a ver equipo no hay nadie para curar cuando no hay nadie para curar que si es que es que necesitamos no hay ninguno que tenga más que bloquee bloquear barrera excepto yo bueno no pasa nada vale ok vamos a ello gente aquí no es tan mal y Ramatra va bastante bien en este ahora hay que saber hacerlo vale 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 se han ido para allá bueno esta por favor por favor esta me está tocando la moral eh vale vale ok ok vale por lo menos le hemos le hemos quitado el mira cuando manejo yo diva es muy bien pero cuando maneja los demás fatal vale puah no se yo eh gente venga va venga 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 rápido rápido es que no se por qué esta también se queda aquí esta se puede acercar un poco más no lo entiendo vale por ahí ah no por aquí vale por aquí es que es que no se por qué estoy yo sola no se por qué estoy yo aquí sola gente me voy a poner aquí no no gente no mi equipo está fuera completamente míralo míralo están todos los del equipo contra mí es que no se puede no se puede gente ya acaban de hacer ahora ya van ya un 12% 13 15 bueno ni de coña ni de coña gente ni de coña estos dos son buenos la orisa y viva son buenos y que están a los dos están los dos aquí nada hay de la chila míralos mira donde están míralo si yo me vengo para acá vale vale vamos a ver vale vale uno fuera venga vamos a ello gente vale ok vale no 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 me da me da me da es que me eliminan muy rápido a mis compañeros no lo entiendo tan rápido nos elimina otra vez nada gente hemos perdido la partida lo sabeis no vale a ver a ver por si había alguno por acá vale capturemos por favor ay que me mato yo sola vale por favor vale uno vale por aquí para esta para esta no sé ni dónde está no yo ya no veo gente yo no sé dónde estoy ya voy desorienta perdida y no no míralo es que se nota que voy a desorientar mis compañeros no ayudan bueno no es que no ayuden sí que ayudan pero no somos un equipo lo digo no es el equipo míralo están ahí todos y están no lo entiendo no lo entiendo gente míralo veis hemos perdido gente hemos perdido la partida vale vamos a hacer otra cosa vamos a salir de esta vamos a conseguirlos y a ver vamos a jugar otra vez gente porque me he quedado con las ganas he visto que el equipo estaba muy disperso eso es lo malo que hay veces que te toca un equipo bueno equipo bueno entre comillas que digamos que os ayudáis entre vosotros pero hay otras veces que que nada hay de la china no es que ni encima ni queriendo se puede bueno y que también tenemos que perder gente que digo yo es que se gana y se pierde bueno no siempre se gana así que bueno y de hecho mis estadísticas os lo muestro porque vosotros queréis que yo hable yo voy a hablar así que gente mirar dónde están aquí veis partidas jugadas 658 ganadas 296 y he jugado bueno casi 300 madre mía bueno un balance b ahí regulis regulan es que bueno también te digo una cosa de dos meses voy a coger a ramatra y de hecho me gusta muchísimo el este este con rojo me gusta muchísimo así que vamos a coger a ese a ver qué tal venga 7 6 5 4 3 2 1 0 venga vamos allá vamos a ver qué tal vale aquí ramatra bastante bien sí bueno aquí gente por curiosidad aquí tenéis la habitación de diva mírala y de hecho a ver no aquí no esperemos que no sea esta no sé si es moira no sé si es moira o si no tengo dudas y bueno y este no pero bueno oh qué grafiti marmolón me gusta vale vamos a ello gente vamos a por la partida ostras otra vez de 2 que no lo había visto yo vale ya me ha quitado la primera vida estupendo y el orbe rebota dónde está vale me han curado hola la gente que está ahí arriba bueno pues yo vengo aquí ah me he tirado arriba cachis mentira lo he tirado abajo de dónde he salido es donde ha salido bastion eh what que no he visto bastion vale 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 venga gente ha sido un poco surrealista de repente me he visto bastion en la otra en la otra esquina ok venga va naida va que tú puedes tú puedes ahí estamos venga ahí venga 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 ahí estamos vale dónde están dónde están están por ahí arriba yo no voy a bajar gente yo voy a esperar a que baje la gente vale vale bueno voy a ayudar un poco a mis compañeros ahí con este sí vale ponemos esto ok eh dónde está aquí ostras vale madre mía madre mía qué penoso ahora en esta uno uy la moira la moira la moira es buena vale vale bueno tenemos 73% venga vamos bien vamos aguantando mientras que sigamos aguantando no pasa nada es una partida rápida porque también os digo una cosa si la hago vale si hago esta partida me estás diciendo en serio ven aquí te hago en top ahora bueno por cierto gente van a dónde está ahí vale ok otra vale ok vamos bien ok por cierto eh van a nerfear a ramatra no sé si habré subido el vídeo a cero vale uno a cero no sé si habré subido el vídeo de ramatra haber dicho que está nerfeado o o no si no lo digo ya el ramatra me lo van a a nerfear al pobre de hecho la verdad es que es un tanque dicen que es el espérate aquí que es ramatra ramatra es la contraparte de de como se llamaba este ceniatra no me acuerdo pero es de él a ver ok vale este también es bueno ramatra por lo menos yo lo manejo bien aquí madre mía cuatro cuatro al final ok vale vale tiramos el orbe ok uy la moira esta me estás tocando los cataplines que no tengo vale ok eliminación del meca ok vale 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 ok uy uy muchos para mi muchos para mi gente muchos para mi uff eso me pone super nerviosa todos contra mi porque me he visto varios que es todos contra ti todo el equipo contra ti tú sola y tú socorro 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 eso me ha pasado me ha pasado en varias partidas y me he puesto bueno 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 un agobio tremendo vale este viene por aquí ven aquí ven 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 no te muevas no te muevas no no puede ser que haya perdido contra el soldado ay vosotros queréis verme de verdad con cámara con jugando overgoods gente de verdad yo lo voy a hacer pero mi frustración se refleja en mi cara cada vez que eso no puede ser no puede ser venga 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 yo voy a ir disparando desde aquí yo voy a ir disparando desde aquí epa esto no lo había visto yo vale madre mía están todos aquí madre mía madre mía soy carne de cañón madre mía 62% y no hemos hecho nada vamos a perder esta ronda como no espabilemos un 70% ya si es que están aquí porque están aquí porque están todos aquí no avanzan me parece un poco vale 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 ok ok vamos a jugar al pollito inglés gente no pollito inglés no no se llamaba eso no ay casi casi quería ponerme detrás de la pared pero no entiendo por qué mi equipo no va tampoco para adelante en disputa en disputa gente venga 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 por favor que esa persona mira ese de ahí venga tú valiente venga valiente aguanta 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 valiente aguanta valiente aguanta 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 vale aquí este no me ha dormido me ha dormido gente a ver por aquí por aquí por aquí vale no 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 estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerta bueno no pasa nada madre mía todas para mí nada gente madre mía mirar a mis no puede ser lo hemos hecho antes súper bien porque ahora súper mal antes no han podido venga uno a uno gente venga por favor madre mía como si me estuvieran oyendo mis compañeros yo me yo me animo completamente vale jolín este tampoco está mal este está muy bien para ramatra que tenemos bueno tenemos buena combinación también a ver sinceramente quitaría quitaría uno de cura y pondría alguien es que no sé no sé a lo mejor soy yo es que no tengo ni idea gente vale por cierto sabéis que bueno sabéis no sé si es cierto que van a poner monedas para que podamos conseguir conseguir algún algunas monedas gratuitas vale yo aquí voy con todo gente vale el meca afuera vale vale por aquí otro vale por aquí vale Guau, 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 guau Cuánta gente por aquí Vale, guau, 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 socorro, socorrito Socorrito, socorrito Vale Vale, socorrito, socorrito Vamos, vamos, vamos a por ti Vamos a por ti Ahí estamos Uy, 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 bastión, bastión, bastión Bastión Ahí estamos Uff, no, no, no Va a venir tú solo Va a venir tú, uy, tenía que haberlo Tirado más arriba Ay, me creía que era el enemigo Gente Vale Ok Aquí, aquí Aquí, vamos un momentito a apartarnos Vale, por aquí Nos viene por todos Lados, por todos lados Vale Bueno, es que ya era imposible, gente Ya era imposible Ya por todos los Los frentes nos entraban Madre mía, madre mía Bueno, tenemos un 50 No, 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 no Que nos vienen dos Vale, voy a venirme por aquí Mira, vale Ahí hay uno Ok Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos No podemos permitirlo, gente No podemos permitirlo Aquí, venga Venga Venga, va Uno fuera Mierda Se me ha ido el otro Ve, yo me he puesto de sí Palabrotas No puede ser No, tú no eres Vale Ya, ya demasiado Que he hecho, gente Ya, mi partida Ya la he hecho Ay, de verdad Venga, vamos a ver Ah, quien venga Que nos ganan Por favor No puede ser Mira, mi equipo Está ahí Todo Mi equipo está ahí Venga, disputa Va, por favor Que podéis Solamente Dos Uno Dos Tres Venga Hay que entrar, gente Hay que entrar Si no entran Me parece que no se consigue nada Hay que entrar Esto lo tenéis Se tiene que tener claro, gente Si no No se puede Vale Por aquí Vale Tiramos esto por aquí Vale Seguimos Cuidado Que nos vienen por aquí Vale Por ahí La ulti Bueno, la ulti no es ulti Vale Por aquí esto Voy a cubrirme Necesito cubrirme Vale Aquí fuera Vale Vale Muy bien Muy bien Ok Vamos a adelantarnos Vale Vale Podemos Vale Hemos entrado La ulti Por aquí Y vamos a Uy 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 La Moira La Moira Por Dios Madre mía La Moira Moira Tiene bastante alcance Vea Por favor Estamos al 99 No nos pueden quitar Ahora Somos tres Hay dentro Hay dos dentro No puede ser Venga Dos Dos Eso Dos Uno Venga 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 Que voy yo No te preocupes No te preocupes Vale Vale Voy Voy Con todo Con todo Con todo Los tiro Para atrás Los tiro Para atrás Los tiro Para atrás Los tiro Para atrás Vale Doble Vale Aquí Ahí Estamos Vale Ahí Vale Vamos Gente Ahí Estamos Venga 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 Ahí Ole Vamos a dar las gracias Y ahora sí Que sí Gente Menos mal Vamos a ver Junke Y Y Zen Zenyatta Este Ok Y bastión Del equipo contrario Estupendo Vale No ha sido mala partida Después Es que no me quería quedar Con las ganas Gente Así que hemos hecho Hemos perdido Una Pero hemos ganado Otra Así que gente Yo ahora sí que me despido De todos vosotros Muchísimas gracias Por suscribir Por comentar Por todo el apoyo Que me dais Gente Si No sé Si lo subiré Al canal principal Que es Naida Lobs O si lo voy a subir A Naida Craft Gente Es mi canal secundario Estará abajo En la descripción O O Simplemente En canales De mi perfil De youtube Estará ahí Gente Así que yo me despido De todos vosotros De verdad Dejadme tu poderoso like Para traer Overwatch Al canal Más rápidamente Y ahora sí que sí Me despido De todos vosotros Con un Chao Chao After No 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 Gracias por ver el video.